Música 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 Mi moneda tiene fuego en la cintura Cuando baila la cumbia lo hace con sabrosura Si la cumbia está la buena moderada Pero si es caliente la baila arrebatada Es fuego en cantera Que me estoy quemando Es fuego en cantera Que me estoy quemando Es fuego en cantera Oye Que me estoy quemando Grita mi negra Y quiero bailar más arriba 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 Y mi moneda tiene fuego en la cintura Cuando baila la cumbia lo hace con sabrosura Si la cumbia está la buena moderada Pero si es caliente la baila arrebatada Es fuego en cantera Que me estoy quemando Es fuego en cantera Que me estoy quemando Es fuego en cantera Oye Es que me estoy quemando Grita mi negra Que me estoy quemando ¡Aquí está la 건! Estoy quemando ¡Está bien orgulloso! ¡Latellmente te démonito! ¡Latellmente te démonito! ¡Latellmente te démonito! ¡Rico! ¡Wow! ¡Wow! ¡Venero! 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 ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Opa! ¡Y un poquito de clube! ¡Y el aplauso! ¡Hey! ¡Tremendo, eh! ¡Tremendo, tremendo! Nos dijeron que tenemos que hacer un lavado, ¿no? ¿Sí? Hacemos la última, entonces, para todos ustedes, para que no se vayan todavía.